Los rebeldes descubrieron nuestra presencia General, prepare sus tropas para un ataque en la superficie Es tan torpe como estúpido Me ha fallado por última vez, Almirante Amigos y amigas, el niño nuevo El niño nuevo es aquel que llega a la clase Y es el foco de atención durante una semana Robando la atención de ella Y el niño nuevo de esta escuelita fiscal llamada Ecuador Es Andrés Arauz ¿Quién anda ahí? Otro gato Y tranquilo si no lo conocen Casi nadie sabía de él hasta hace unos días La revolución ciudadana, fuerza, compromiso social y centro democrático Agrupados en unión por la Esperanza Unes Le apuestan al ex funcionario del correísmo Andrés Arauz Para alcanzar la presidencia Acompañado del ex mandatario Rafael Correa A la vicepresidencia Es raro, pero a la vez maravilloso El 18 de agosto del 2020 Se dio a conocer el nombre de Andrés Arauz Como candidato a la presidencia de la república Junto a Rafael Correa En la vicepresidencia Y aquí tenemos un ejemplo de esa juventud En el futuro presidente de la república del Ecuador Andrés Arauz Galarza Que se convertirá en el presidente más joven de Juan José Flores El anuncio sorprendió Todos afirmaban que el binomio de Correa sería Pierina O Rabascal O Jimmy Jairala O Tandazo O cualquier otra persona con capital político Ah, los misterios de la vida Ninguna encuestadora se lo esperó Nadie se lo esperó Porque nadie sabe de Arauz Y no es nuestra culpa no conocerlo Sino que nunca se forjó su imagen para la presidencia ¿Será que improvisaron? So, it's something incredible Arauz admite que nunca tuvo un alto perfil dentro del movimiento de Correa Y dice que solo por eso no le hicieron persecución política No fui víctima de una persecución tan brutal Porque no tenía un perfil tan, eh Antes ni su mamá le seguía en Twitter, vea Ya le hicieron videos de campaña en Movie Maker Con los dos únicos discursos que aparentemente dijo ¿Quién decía el maestro Juan Montalvo? Tanto más libre un pueblo, cuanto más ilustrado Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Ya hasta en Wikipedia le han puesto A Nobel famoso ¿Quién es Arauz? Correa dijo que no quería la vicepresidencia Y dijo que Arauz es de los jóvenes más brillantes que conoce Y que desde los 22 añitos participó en su gobierno Por eso aceptó con alegría Esta nueva responsabilidad Que no le buscaban Ni siquiera le deseaban Es la meca de la irreverencia A ti Andrés querido Cuenta siempre conmigo De donde quiera que estés Hey chicos, para eso hay hoteles En el gobierno de Correa Arauz fue ministro de conocimiento y talento humano Ministro de cultura Y exdirector del Banco Central del Ecuador Hay muchas cosas Y aún así nadie lo conoce Pero Arauz no se libró del escándalo Cuando Arauz fue ministro Canceló el proceso de licitación Para la presentación del festival Artes Vivas de Loja Que tenía como presupuesto referencial 1,3 millones de dólares Para luego dar paso a un sospechoso proceso De la contratación de la obra artística del mismo festival Con un presupuesto referencial de 5,6 millones de dólares Yo no lo entiendo Es decir que por obra y gracia del cielo El festival costaba casi 4 millones de dólares más Esto se podría justificar Pero el contrato fue adjudicado bajo régimen especial Es decir que con invitación Y sin concurso Más o menos lo que pasa ahora con el tema de los insumos médicos La Contraloría General del Estado analizó el contrato Y en 2018 emitió un informe En el que detectaron varias irregularidades Lo que hace sospechar que Arauz posiblemente entregó el contrato A sus panitas No tengo pruebas pero tampoco dudas También se hizo viral que Arauz Registra cuatro procesos judiciales Uno de ellos es por atropellar Y conducir en estado de embriaguez Y otro es por la presunta aceptación de una coima Para acelerar el pago de una indemnización Por un terreno en Ibarra Lamento mucho Yo no lo sabía El reglamento del Consejo Nacional Electoral Pone trabas al sueño de Correa El reglamento de democracia interna Dice que el registro de una candidatura Es un acto personalísimo Por lo que Correa debería estar presente para hacerlo Y todos sabemos que no puede venir al Ecuador Qué rico y qué triste También se armó la telenovela Por el recurso de casación del juicio de Correa Y que si la sentencia está ejecutoriada o no Ya saben, peleas de abogados Creencia de gente pendeja Centro Democrático El movimiento del señor fan destacado de este canal Jimmy Jairala Plantea otro escenario en el caso de que Correa No pueda ser candidato a la vicepresidencia En su página web ya publicaron una lista de candidaturas En donde el Rafa aparece como asambleísta Y Carlos Rabascal como vicepresidente No mames, qué asco Análisis Realmente es muy complicado que Correa llegue a la candidatura Entonces, ¿por qué anuncia su vicepresidencia? Porque quiere darle la bendición a Arauz Quiere posicionarlo en la opinión pública Y en el radar político En otras palabras, Correa le hizo su fiesta de 15 años Quizás en estos días conozcamos al verdadero binomio de Arauz ¿Y por qué Arauz? Porque es joven No tiene mayor escándalo y sigue el discurso de Correa Y tiene una seductora hoja de vida Se llama estrategia Al votante le gusta la carne fresca Y como Moreno dejó tan mal la salud política del Ecuador Se viene otra infección Desde BN Periodismo nos resta decir qué Es muy probable, pero muy probable Que Arauz llegue a la segunda vuelta Pero no sabemos cómo se sienta Nos preocupamos por sus sentimientos Ya que no llegará a la segunda vuelta por quién es Ni por lo que hace Sino porque tiene a un Correa Soplándole la oreja Bellos sobrevivientes de este terrible virus Que nos acecha llamado Gobierno Nacional Hoy les hablaremos de la credibilidad ¡Viva las mentiras! La credibilidad es eso que te permite que digas cualquier cosa Y que la gente crea que es cierto Obviamente Lenín Moreno no conoce el significado de esa palabra Eso explica muchas cosas Otritos que al parecer tampoco saben que esta palabra existe Son los asambleístas Porque resulta que estos muchachos y muchachas Apenas tienen el 2% de credibilidad Todo esto según información del encuestador hace datos Eso quiere decir que ni ellos mismos creen en su trabajo No puedo creer lo inútiles que somos Pero ese no es el único problema Porque resulta que apenas el 5% de la población Aprueba lo que hacen En resumen A la gente, los asambleístas les cae Peor que una cadena nacional a las 7 de la mañana O que una noticia de los Bucaram Recupérate de eso, pedazo de chatarra A esto hay que sumarle que casi el 97% de la población Es decir, casi nada, nadita, poquísimo Algunos ni siquiera confían en la asamblea Todo esto de acuerdo a un estudio reciente Hecho por la encuestadora Clima Social Y todos creyendo que Lenín Moreno era lo peor que nos podía pasar Pues no, mis palas Hay destinos peores que la muerte Porque nunca espero nada de ustedes Pero aún así logran decepcionar Eres una vergüenza para la naturaleza Pero, ¿qué fue lo que llevó que este lugar Que nos ha traído tantos memes Recuerdos de videos chistosos y hasta violentos Se convierta en el centro de la polémica? ¡No puedo pegarte, tengo que enverte! ¡No me lo lees en comunicación! ¡Señor, que vean lo que me añe! ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre ¿Te encantaría este lugar? Es la Disneylandia de los degenerados Pues nada menos y nada más y nada menos y nada más Que lo que tú desayunas todos los días en las noticias Y viendo bien el periodismo La corrupción Y la falta de ética No, o sea, no, güey, otra vez Hace pocos días en una entrevista El presidente de la asamblea César Litardo Mencionó que al menos 60 de los 137 asambleístas Tienen procesos judiciales Esto es, sí, casi la mitad Algunos tienen hasta sentencias Pero andan todo bajo perfil Porque ya saben, pues son asambleístas Casi intocables Otros ya no están Porque están refugiados en alguna embajada Pero son parte de algunas movidas truchas O sea, en la asamblea no están las manzanas podridas Ahí está el árbol de todo lo podrido Y de lo más rancio de la política del país En la asamblea nacional No solamente los casos de corrupción Que hoy se investigan Son los casos que se tienen Como parte de los procesos de investigación Hace asambleístas Hay muchos más casos De hecho, creo que eso sobrepasan los 50 Es decir, más de 50, 60 asambleístas Tienen causas judiciales Por diferentes motivos No quiero entrar en el taller al respecto Y ustedes se preguntarán ¿Quiénes son esas fichas que hacen de las suyas en el parlamento? Pues entre los que tienen cuentas con la justicia Están Viviana Bonilla Yofre Poma Norma Vallejo Y hasta la ex vice María Alejandra Vicuña Estoy cansado del mundo De la gente Esta lista también la engrosan Daniel Mendoza Que está detenido Y Eliseo Azuero Que está prófugo Es una pieza clásica Es lo que es Estos mismos son investigados Por una red de corrupción En el hospital de Pedernales Sí, esa investigación que solo existe como una promesa Que al parecer no se va a cumplir jamás Creo que he vivido una mentira Y no hay que olvidar A esos asambleístas A los que les mandaron Pateando del cargo Entre ellos están Sofía Spín Y Anita Galarza Que ahora anda de influencer por ahí A otros incluso No hizo falta ni votarles Porque solitos se fueron O no acordarse de la Gaby Riva de Neira De la soledad Buendía Carlitos Viteri Y Fernando Molina Estos panes ve Salieron sopladísimos a México Luego de lo que pasó en el paro de octubre Sobre ellos no pesa ninguna acusación formal Pero hay un montón de gente Que asegura que ellos son perseguidos políticos Es más falso que su pu... Y es que los asambleístas están metidos en tantas cosas Que al menos 40 de los investigados Están involucrados en más de 58 delitos Entre los que hay una lista densa Como casos de violación Robo Y hasta abuso sexual infantil Las investigaciones abiertas en contra de los parlamentarios Son por varios delitos Como crimen organizado Peculado Tráfico de influencias Diezmos Nos da un mensaje claro De por qué la asamblea perdió el rumbo Por qué perdió la autoridad moral Para fiscalizar Exigirles a estos 60 asambleístas De los que ha hablado el mismo presidente De que presenten de manera inmediata Su renuncia a la calidad de... A eso le digo Poner la basura en su lugar Ante esta crisis tan heavy que vive la asamblea ¿Qué es lo que piensan hacer, pues? Litardo dijo que el primer paso es la fiscalización A ver, a ver, a ver, a ver O sea, corruptos fiscalizando a otros corruptos Pero bueno, ¿tú eres tonto? La fiscalía por el momento investiga el caso del hospital de Pedernales En el que están involucrados al menos 9 asambleístas Del resto de casos, no se sabe nada No se ha dicho nada Aunque César Litardo está hecho el duro Diciendo que no va a solapar a sus compañeros Hasta ahora no ha revelado la información de quienes tienen procesos judiciales ¿Qué será que es lo que no nos quieren contar? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Desde BN Periodismo queremos decir que Al parecer la asamblea ya no es una función estatal Si no se convirtió en una... En una familia Pero en una familia de mafiosos Todo lo que ha salido hasta ahora da para ser una serie así como Mucho mejor que Los Sopranos Y ojo que pronto se vienen elecciones y hay que estar pilas con los candidatos Porque uno que otro de la asamblea va a querer ser presidente Algunos partidos están ahí promoviendo a políticos Que tienen unos pesadísimos antecedentes judiciales Pepísima No vaya a ser que la próxima legislatura nos toque una peor que la actual Aunque ya no sé si se pueda Yo no necesito ser periodista, usted es bailarina Música 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 Música